Esta noche en Sin Reservas, el Hospital Roosevelt es escenario de historias de valentía y lucha y se recuperan los heridos del bombazo en San José Pinula. Entre lamentos se escuchan las oraciones que agradecen estar con vida. El temor de convertirse en las próximas víctimas de un ataque terrorista motiva a pilotos a manifestar con bloqueos sobre la ruta a Palencia. Así limitaron el paso vehicular y el fin es llamar la atención al calvario que viven a diario. No pasan ni 24 horas del ataque en San José Pinula cuando una vivienda en la zona 6 capitalina es atacada con una bomba Molotov. Dos adultos y un menor resultan heridos. Investigaciones adelantan que dos mujeres son responsables de lanzar el artefacto hacia los propietarios que eran extorsionados. A su corte edad se convierte en guerrero. Su convocatoria a la unión resuena fuera de las fronteras de Guatemala y así este pequeño consigue el apoyo necesario para frenar la rara enfermedad que padece. Helados con un toque pícaro son la creación de dos emprendedores guatemaltecos que buscan sorprender con nuevos sabores y un poco de piquete. Nuestro fin, nuestro objetivo es la liberación de las faunas silvestres. Y al cierre más de 2.000 especies son amenazadas en Guatemala. Conocemos a la organización que defiende la flora y fauna del país. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda María Arne Varillas. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Sin Reservas. Ya llegamos al lunes 7 de marzo iniciando nueva semana con mucha información que repasar con todos ustedes. Tenemos que empezar hablando de las consecuencias que ha dejado el bombazo ayer en San José Pinura. El director del Hospital Roosevelt está brindando detalles sobre el estado de salud de aquellas personas que resultaron heridas durante este ataque terrorista. Aquí tenemos los detalles. La emergencia del Hospital Roosevelt registró el ingreso de 14 mayores de edad por el explosivo que ocurrió ayer en San José Pinula. Asimismo, ingresaron tres menores de edad. Dos de ellos aún se encuentran hospitalizados. Según el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, 14 de los pacientes que ingresaron ayer, siete regresarán a sus hogares. Seis de ellos serán trasladados a sala de operaciones por las quemaduras que presentan. Y Miguel Ángel López López, de 27 años, se encuentran en el intensivo debido a las quemaduras de tercer grado que presentan el 100% de su cuerpo. Bueno, y a raíz de este inusitado ataque terrorista en suelo guatemalteco, los pilotos y ayudantes también del transporte público bloquearon este día ciertos kilómetros de la ruta hacia Palencia. Esto en demanda de más seguridad. Con barricadas de materiales de desecho, ellos bloquearon el paso a quienes transitaban por el área. Ellos dicen que están pidiendo más seguridad a las autoridades y de esta manera trataban de llamar la atención. Bueno, y no habían pasado ni 24 horas cuando otro ataque sacudía la zona 6 capitalina. Una mujer y un hombre adultos, además de un adolescente de 14 años, resultaron con heridas como consecuencia del estallido de una bomba de fabricación casera. Según testigos, en el hecho participaron dos mujeres que iban en moto en la 18 avenida y 20 calles de la zona 6. Una de ellas lanzó el artefacto que tras la explosión provocó un incendio. Los heridos fueron ingresados en el Hospital General San Juan de Dios y se cree que eran víctimas de extorsiones. Ahora vamos a salir de nuestras fronteras hablando de otros ataques terroristas que se dan alrededor del mundo. Si un kamikaze atacó un tribunal del noreste de Pakistán provocando la muerte de al menos 13 personas, es un atentado reivindicado por los talibanes para vengarse de la ejecución a semana pasada de un islamista condenado por asesinato. El incidente en donde el kamikaze hizo estallar su cargamento explosivo fue realizado en un horario donde los abogados y empleados estaban llegando a este complejo para iniciar su jornada laboral. Una extraña enfermedad que no ha sido identificada por médicos ponía en riesgo la vida de un niño guatemalteco. Se trata de Jonathan Cristales, originario de Santa Lucía, Cozumalhuapa, escuintla, quien convocó a que los guatemaltecos se unieran y así hablarles de su padecimiento. Tras recibir ayuda, hoy está en recuperación y se prepara para una nueva etapa. Él es Jonathan, un niño de 10 años que vive en Escuintla, en el municipio de Santa Lucía, Cozumalhuapa y sufre de una rara enfermedad en su brazo y pierna izquierda. Pareciera que sus extremidades estuvieran encogiéndose. Vivimos esta enfermedad de una forma bastante difícil. Jonathan nació normal. A los dos años él empezó a mostrar ciertas anomalías en su piel. Pareciera que tuviera una piel seca. Y empezamos a buscar, en este caso, especialistas. A lo largo de ocho años ha visitado especialistas y ninguno le ha detectado qué enfermedad pueda tener. Hemos visitado hospitales como el San Juan de Dios, el Roosevelt, en la antigua Guatemala también. Y lamentablemente, pues no ha habido ningún diagnóstico sobre la enfermedad. Su padre, Henry Cristales, ha hecho lo imposible para ayudar a su hijo. El anhelo de él es verlo como un niño normal y, sobre todo, sano. Pues como padre, la tristeza, ver a un hijo enfermo y, en este caso, sin saber qué enfermedad tiene, qué más puede provocar la enfermedad, aparte de lo que ha ido provocando. La comunidad ha demostrado su apoyo hacia Jonathan. Ha realizado actividades para recaudar fondos y mejorar la calidad de vida del pequeño. Se han unido todos los sectores de la sociedad en la Costa Sur, ¿verdad?, para brindarnos su apoyo, ¿verdad? Se han unido sectores religiosos, deportivos, medios de comunicación también, ¿verdad?, para dar a conocer el caso de Jonathan. La enfermedad le provocó una descalcificación en el hueso. El no poder caminar bien le llevó a sufrir una fractura en el fémur. Pero esto no le impide jugar pelota y nunca le falta la sonrisa en sus labios, a pesar del dolor que sufre. No pierde la esperanza de que algún médico conozca su caso y le ayude. Nosotros buscamos poder llegar a personas que puedan conocer el caso y que puedan ellos aportarnos sus conocimientos médicos, ¿verdad?, para poder diagnosticar y posteriormente tratar, ¿verdad?, la enfermedad de mi hijo que ha venido perjudicando la diabetes. El caso de Jonathan despertó interés de dentro y fuera del país al ser objeto de atención de un programa médico de televisión en Inglaterra que estaba dispuesta a ayudarlo. Ahora el niño, Cristales, está próximo a ser examinado por especialistas a la espera de una solución definitiva a su madre. Nosotros estaremos pendientes. Salimos otra vez de las fronteras. Nos ubicamos en Australia, donde dos personas resultaron heridas y otras dos murieron en un atentado y tiroteo registrado en un local comercial de la ciudad de Sydney. El atacante se suicidó antes de que la policía lograra atraparlo y entrar a la fábrica de carteles. Hasta el momento no se ha determinado el porqué de este ataque en el que el agresor de 33 años ingresó y disparó a quemarropa. La policía, al ingresar al lugar, encontró a tres personas escondidas, dos heridos y una persona fallecida de aproximadamente 43 años. Vamos a pasar a conocer la imagen del día en la zona 1 de Misco, es decir, en pleno casco central del mayor municipio del departamento de Guatemala. Una curiosa y a la vez enternecedora escena se lleva a cabo todos los días. Almas caritativas particulares se han impuesto la misión de alimentar a los perros que deambulan por las calles de la populosa ciudad. Eso sí, este comedor solidario para caninos tiene que hacer las aclaraciones respectivas para que los beneficiarios puedan seguir gozando de los alimentos que se les sirve día con día. Es parte de las imágenes que compartimos con ustedes. Recuerde que estamos esperando sus colaboraciones y contribuciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sin Reservas, Wattevisión o bien nuestro correo electrónico. Va a la pausa y volvemos. Con sabores únicos están llegando al paladar de los guatemaltecos. Con un toque de piquete salen al mercado estos nuevos helados. Conocemos a la mujer que inspira a un grupo de jóvenes a salir adelante, a luchar por la igualdad y la diversidad en el país. Conocemos la historia de Alaide Popa. Y al cierre, más de 2.000 especies en Guatemala están bajo el listado de amenaza. Un documento técnico revela la realidad del país y una organización sale a la defensa de la flora y fauna de Guatemala. Estamos ya de vuelta en Sin Reservas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos que pasar a conocer aquellos acontecimientos que cobran relevancia en esta jornada. David Sanchinelli nos prepara el siguiente reporte. Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal realizaron 16 allanamientos en talleres de Matitlán en conjunto con fiscales del Ministerio Público en busca de evidencias y vehículos robados. Este operativo dejó dos capturas y la incautación de motocicletas y chasises, que servirán como evidencia para ponerlo a disposición del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Matitlán. Dos jóvenes emprendedores decidieron unir su creatividad al talento y gusto por la cocina y la combinación de sabores para hacer helados únicos en Centroamérica. Ellos crearon Ice Cream Pub Helados con Piquete. Experimentando entre errores y aciertos, María Fernanda Hernández y Ricardo Castillo inventaron el postre de una nueva generación. Combinar helados cremosos y nieves con diferentes tipos de alcohol no parecería una buena mezcla, pero estos dos jóvenes guatemaltecos lograron unirlos a la perfección, creando sabores nunca antes conocidos. La idea surgió hace alrededor de seis meses, cuando a Ricardo se le ocurrió hacer un helado de cerveza. Un día se le entró la necesidad que quería hacer helado de cerveza. Ese fue el primer sabor que sacamos y empezó como algo muy empírico y poco a poco fuimos perfeccionando la fórmula hasta que llegó al punto de que sí es un helado convencional, pero que sí tiene un nivel alto de alcohol, que era lo que queríamos al final, fusionar el postre y el alcohol. Ricardo tomó un curso de bartender que lo ayudó a poco a poco perfeccionar la receta. El exitoso resultado los motivó a fusionar más sabores e ingredientes. Empezó con el tema de la cerveza y fue así, bueno, a mí qué me gusta tomar o a ti qué te gusta tomar, qué nos gustaría probar, cómo nos gustaría probar un helado que sea totalmente diferente. Entonces, María Fernanda amante del whisky, a mí me gusta mucho el ron, entonces, bueno, probemos a hacer un ron añejo, probemos a hacer un whisky café. La cosa es que el experimento nos gustó, quedó bastante bien y eso nos llevó a seguir probando cosas diferentes. María Fernanda y Ricardo, que son arquitectos, ofrecen 10 sabores en helados cremosos y nieves. Estas últimas son llamadas por ellos como sorbets. Entre las fusiones podemos encontrar la de whisky café, sandía vodka, mojito, vino tinto, ron añejo, margarita tamarindo, whisky sunrise, tequila toronja, cuba libre y mimosa. Nos asesoramos con gente que sabe de química porque como todos sabemos el alcohol no se congela o no se congela tan fácilmente, entonces fue tener la gana y asesorarnos con las personas correctas que nos ayudaron a llegar a ese punto. Ice Cream Puff fue lanzado en noviembre del año pasado, meses después de haber empezado este sueño, donde han descubierto un talento que por mucho tiempo habían tenido oculto y que los ha retado en prepararse e involucrarse en un ámbito desconocido. Estudiar bien el sabor del producto y saber cuántas son...